Y en este momento vamos a enlazarnos con la periodista Rosmery Ávila, nos tiene ya información sobre el monitoreo también que se está realizando en Centra Sur, se lo decíamos, muchos guatemaltecos, muchas personas que residen o trabajan en la ciudad capital desde muy temprano de hoy o en horas del mediodía van a estar viajando a otros departamentos del país para pasar la fiesta de fin de año. Rosmery, vamos contigo, adelante. Gracias compañeros, muy buenos días y quiero comentarles que efectivamente ya nos encontramos ubicados en Centra Sur, de donde salen cientos de buses con destinos a San Marcos, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, entre otros departamentos, porque ya hay decenas de personas que están saliendo de sus casas con el objetivo de viajar a su lugar de origen y pasar el año nuevo con la ciudad. Con sus seres queridos, con sus familiares y precisamente ya estamos observando una afluencia de personas principalmente para quienes buscan viajar a San Marcos y a Escuintla. Principalmente si hablamos de quienes deciden conocer o visitar las playas del país, el puerto de San José, Monterrico, Tacisco, entre otros lugares y como bien les mencionaba, San Marcos, que es uno de los departamentos que más afluencia de visitantes podría tener durante este día. Quiero comentarles que acá ya estamos viendo a las personas pues llevan maletas, llevan obsequios, llevan muchísimas cosas para su viaje y para visitar precisamente a sus seres queridos. Vamos a tratar de hablar con alguna de las familias que se encuentren en este lugar para que nos comente pues acerca del viaje que esperan realizar durante los próximos minutos. Hay quienes están utilizando la mascarilla, hay quienes, no recordemos que esta medida ya no es obligatoria, pero sí es fundamental para prevenir contagios de COVID-19. Señora, estamos viendo que ustedes ya van de viaje a San Marcos. No, nosotros vamos para Mazatenango. Para Mazatenango. Cuéntenos, a pasar el año nuevo en familia. Gracias. ¿Cuáles son los planes que tienen ya para este fin de semana? A ver, a estar con mi mamá, a disfrutar, a hacer una cena con ella. ¿Qué más se realizan durante las fiestas de fin de año? ¿Qué otras actividades hacen ustedes en familia y en Mazaten? A nosotros vamos a la iglesia, sí, vamos a la iglesia y lo pasamos a la iglesia. Sí, claro, a mucho gusto. Pues es una de las personas que ya se está preparando acá para abordar esta unidad del transporte colectivo con rumbo a Mazatenango. Acá hay personas que buscan llegar incluso a Escuintlas y Pacate hacia otros puntos de los distintos departamentos del país. Hay muchísimas familias que esperan viajar ya durante estas horas. Gracias. Señora, buenos días. Vemos que ustedes daban de viaje para pasar el año nuevo en familia. Sí. Cuéntenos, ¿desde qué hora se encuentran acá? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. ¿Qué tal han visto ustedes la afluencia de viajeros? No, ahí no nos quieren llevar, vamos para Mazatenango. Bueno, a pasar las fiestas en familia, ¿cuál es el plan que se tiene? Bueno, ir allá con la familia. Bueno, los precios, ¿ya se los comentaron? No, no, no. Gracias, señora. Pues es otra de las personas. Ella está acá desde las seis de la mañana. Como les comento, hay áreas para donde van más viajeros y es por eso que se están saturando los buses. En algunos casos sí hemos visto que están utilizando los ayudantes, tanto el termómetro como haciendo la recomendación a las personas a utilizar o a continuar con las medidas de bioseguridad. Señora, buenos días. Mucho gusto. Vemos que ustedes ya van de viaje. Sí, voy para el trumbador. Bueno, cuéntenos el objetivo de muchos es pasar las fiestas en familia. Sí, es el gusto de ir a ver a mi mamá y mis hermanos porque allá viven. Ustedes allá en el trumbador, ¿cómo celebran el año nuevo? Sí, celebran mucho el año nuevo. Sí, es bien lindo. Y por eso me da gusto de ir a ver a ellos porque... ¿Con quién viaja usted? En la Macarena me voy. Sí, en la Macarena. ¿Por qué? Con mi mamá y mis hermanos. Mucho gusto, señora. Pues es parte del panorama que podemos mostrarle acá. Quiero comentarles que en el tema de precios, estos se encuentran entre los 20 y 30 quetzales. Si usted viaja a algún municipio de Escuintla o de Santa Rosa, pero si busca llegar a San Marcos, los precios se encuentran desde los 120 quetzales. Acá usted puede encontrar unidades de transporte colectivo con rumbo, como le mencionaba anteriormente, a Escuintla, Santa Rosa, San Marcos, Retaluleu, algunas playas, incluso lugares cercanos al departamento de Guatemala, como Amatitlán, sitios turísticos que están buscando los viajeros en este momento para pasar las fiestas y recibir, por supuesto, compañeros, al 2023. Así que son las imágenes y el panorama que les puedo mostrar desde acá, desde Centra Sur. Y con este reporte, compañeros, yo regreso al set principal. Rosmery, gracias por la información. Ya escuchaba usted y sobre todo la imagen de cómo se encuentra en este momento Centra Sur. Principalmente aquí se aglomeran las camionetas o el transporte colectivo que viaja a los departamentos de la Costa Sur, atravesando Escuintla, también Santa Lucía, Cotsumaluapa, hasta llegar Xuchitepeque, ese Retaluleu, hasta llegar a la frontera con México. Así que se percibe que así va a estar toda la jornada, principalmente en horas del mediodía, donde muchos van a viajar a otros departamentos. Así que, Carla, también estamos realizando el monitoreo en otros sectores de la ciudad capital.